El alcalde de la línea, Juan Franco, ha mantenido una reunión con el director general de la empresa de aguas y residuos del campo de Gibraltar, Argisa, José Manuel Alcántara, con el objetivo de buscar una solución al problema que está atravesando el sector comercial de la ciudad, a los que la tasa de alcantarillado se le ha multiplicado de forma exponencial en los últimos meses, al computarse los recibos como industrial y no como doméstico. Tras el encuentro, Franco confía en la resolución de esta situación, ya que se volverán a tratar las tasas con la misma tarifa que se estaba aplicando con anterioridad. Al parecer, la situación se ha motivado por un error técnico que se ha producido nuevamente este trimestre. El compromiso de Argisa estriba en la devolución del pago de los recibos abonados incorrectamente y la regulación de la situación con vista a los próximos trimestres. El alcalde ha manifestado su confianza en que en esta ocasión se ofrezca una solución definitiva al problema demandado por los comerciantes. También se ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Apimel, Lorenzo Pérez Periáñez, a fin de trasladarle el compromiso adoptado por parte de Argisa. En el encuentro también ha participado el concejal y delegado municipal de comercio, Jaime Chacón.